déjame prender este flash mira ahí va la base a ver este teniendo en cuenta y usando eso de referencia que es la toma de radiador o el filito donde donde va el foco lo ves ahí tomando en cuenta eso hay seis pulgadas teniendo en cuenta ese filo y acá está a 9 no no está a 6 pulgadas si la base va soldada a 6 pulgadas y a entre 69 y seguimos hacia atrás es la base arriba va a soldada a 20 pulgadas desde el filito aquel a 22 pulgadas como puedes ver ahí voy a tratar de mirar la cinta dejamos llevar por ese filo que está allá mira las medidas la base va a 5 y media y aquí está en 9 pulgadas la base, ve, soldada obviamente coge por aquí abajo pero eso te darás cuenta tú después y aquí coge soldadura ahí creo que se vio bien claro sigue siendo 20 que es aquí arriba ya después lo podemos agarrar y 22 así quedaría la base soldada y el caballero este caballero automático lo saben todos todavía tiene el bracket de automático lo van a ver aquí ven ese es el bracket automático por ahí se agarraba el automático el bracket en el punto aquí está el soporte de estándar que fue adaptado al carro este carro no vino está estándar yo lo hice manual o sea estándar manual miren la base ahí del automático y aquí atrás está la otra base este carro no vino manual yo lo hice manual y lo saben por esto también tres pedales pero el grande es el de automático ahí van las bases bases de estándar mi carro que era automático ven como ven la base todavía de automático sigue ahí este es el V6 como ven